A los niños no juegan, no juegan, como yo no juego Porque cada vez que veo me pongo bien pendejo Y cada vez que me veo me da con llamar a la que era gata mía, me la con el teléfono Y le digo Te llamé los gachos y estaba con tu macho Te diré mi amor, te llamo muchacho Te llamé borracho y malo es que dormía Vente y yo te extraño, eres mía, no la mía Te llamé borracho y estaba con tu macho Te diré mi amor, te llamo muchacho Te llamé borracho y malo es que dormía Vente y yo te extraño, eres mía Te llamé borracho y ahora con las felices Te llamé borracho y malo es la mía, baby, que estaba con la que se quiere salir Te llamé borracho y ahora con tu carajo Sé que me guiño y te cogiño de la voz Cuando me toque a mi mi me diga borracho y no me toque el traje con tu carajo No se, no se, no se, no se, no se, amé Pero yo no soy yo y te quiero tan bien Sé que te encabré y no me digas Siempre haciéndome la lluvia de venta Yo no me llamo, a ver si me veo Si yo me pagueo, corta los pideos Que yo me encontré, ese es lo mío Chicano no frío, no me sufrí Te lo voy a llamar ¿Cómo dices? Piense en dos y tú Él estás con él Soy ritaña Y todo el mundo Me llamo borracho Que caga con tu macho Me dije te amará Como un muchacho Ella me borracho Y malas que te enviaron Y yo te extraño, eres mía Todavía Y me volví a llamar En la madrugada Piense en dos y tú Aún no me pensaba Pero estás con él Soy ritaña estaba No me he gastado, no me he gastado ¡Casime!